Siento un mar de emociones muy adentro Desde el primer día que te conocí Tu nombre se ha clavado aquí en mi pecho Parece que por fin seré feliz Yo quiero ser quien vele por tus sueños Quisiera vivir en tu corazón Solo me falta decir lo que siento En mi declaración llena de amor Isabel Isabel Escucha lo que sale de mi pecho Te quiero desde el día que te miré Isabel Isabel Mi vida agoniza en tu recuerdo Eres mi salvación bella Isabel Tu rostro tiene algo me fascina Con solo verte acaba mi sufrir Espero que me llenes de caricias De los ríos de miel que brotan de ti Isabel 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 Mi vida agoniza en tu recuerdo Isabel Eres mi salvación bella Isabel Isabel Eres mi salvación bella Isabel 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 Ires mi salvación Isabel